Bueno, en Obras Públicas hemos, desde luego a lo largo de todo este casi mes que llevamos de manifestaciones, haciendo un acompañamiento constante, permanente, un diálogo constante con ellos. Esta mañana hubo una comisión de la Defensoría, de la Personería del Distrito, dialogando con ellos, escuchándolos en sus legítimas, en sus pretensiones, en cada una de sus solicitudes. Nosotros siempre los hemos invitado, desde luego, al diálogo, siempre les hemos expresado nuestra voluntad de garantizarle que ellos puedan manifestarse libremente, pero siempre inculcándoles el respeto por el que piensa diferente, el respeto por el que no hace parte de la manifestación y que ese tipo de situaciones no afecte la economía del sector comercial y de las otras personas que habitan en el sector.